El temor al contagio de COVID-19 persiste en Nicaragua. Niños, ancianos, jóvenes, estamos expuestos al virus y hay que ser un poquito más conscientes de eso para evitar también la propagación, que mueran menos personas porque están expuestos al virus. La preocupación de la ciudadanía se agravó con el nuevo rebrote de la pandemia. Hay que cuidarse, las orientaciones que le dan a uno que se cuide. En la última semana, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban más de 500 contagios para un total de 11.000 desde que se reportó el primer caso en marzo de 2020. Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad que hemos tenido en los últimos 100 años, es la peor enfermedad. Leónel Arguello, fundador del Ministerio de Salud en 1979 y quien ahora integra el Comité Científico Multidisciplinario, explica que el caso de Nicaragua es preocupante porque solo 3 de cada 100 ciudadanos han sido vacunados. En Nicaragua tenemos el 3%, casi estamos llegando al 3%. El Salvador tiene el 27%, Costa Rica tiene entre 60 y 70%. Vamos mal, o sea, la vacunación es muy lenta. Sin embargo, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, critica a los médicos independientes que señalan un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. Y ahí vamos entonces, en ese programa de protección voluntaria, sin poner oído al terrorismo comunicacional con el tema del COVID. Mientras tanto, médicos independientes hicieron un llamado este miércoles a la ciudadanía a realizar una cuarentena voluntaria para prevenir más contagios. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.